Lo recaudado en esta nueva edición del Teletón será destinado para brindar atención médica y de rehabilitación a los niños y jóvenes con discapacidad que se encuentran en los tres centros que administra la Fundación. En la medida en que logramos ese presupuesto podremos trabajar a tiempo completo y con la totalidad de los servicios para los niños. Cualquiera situación de déficit que alcancemos respecto a esos 15 millones nos obligará a hacer ajustes, ¿verdad? Pero los centros continuarán abiertos y nuestro compromiso con esos niños, con esas familias y con el pueblo nicaragüense de mantener esa causa sigue inalterada. El año pasado, el Teletón no logró recaudar los 15 millones de Córdobas, lo que incidió de manera directa en los programas de atención que brinda esta organización, al reducirse a 17.380 las atenciones médicas en ese periodo. Para este 28 de febrero, día que se realizará el Teletón en el Hotel Crown Plaza, la organización dispondrá de 16.000 voluntarios con 8.500 alcancías en el territorio nacional para recolectar ese granito de arena que requiere la niñez con discapacidad. El apadrinamiento de centros, de niños y de servicios a través de la plataforma, entrando en nuestra página web y teniendo la opción de poder adquirir la plataforma del BAC, que nos está permitiendo que los clientes tengan todas, o los donantes tengan toda la posibilidad de las normas de seguridad en este sentido. Y además, las transferencias bancarias a nuestras cuentas y la posibilidad de donar desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web online. La Fundación Teletón, entre el año 2000 al 2019, brindó un total de 183.600 atenciones entre psicológicas, lenguaje y estimulación temprana, pedagogía, fisioterapia, rehabilitación e inclusión social. Jimmy Romero, VozTV. ¡Gracias!